Sofía Loren nació un día como hoy. ¡Sofía Loren! 1934. ¿Por qué andas revelando... No, 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 no. ...cosas que se mantienen con mucha discreción? Digo que en 1934 la mamá se casó apenas y la tuvo muchos años después, ya como salgo del apuro. Fue Miss Italia, bueno, finalista. No, no ganó ella en 51. Y en 50 conoce a Carlo Ponti, con quien se casa, 39 años. Él y ella 17. ¿Y dónde la lanza el estrellato? Y fue su gran amor porque a pesar de tener a galanes en sus películas, siguió fiel y tuvo sus hijos, ¿verdad? Después de muchos trabajos que pasó por su infertilidad, finalmente es en Suiza, en donde logran que se dé el embarazo. Pasa los nueve meses prácticamente en una clínica recluida para que su hijo Carlo llegara con salud a este mundo. Y después viene Eduardo, Carlo es director de cine, Eduardo es director de orquesta y son su máximo orgullo. Casado 50 años, duró el matrimonio con dos hijos, Carlo y Eduardo Ponti, dice, dice nuestra compañera, Carlo Ponti muere en enero de 2007 a los 94 años de edad. Formó pareja inolvidable en películas con Marcelo Mastroianni. Pero tiene muchas producciones que merecieron elogios y premios. Dos mujeres de Vittorio de Zica. Mira, qué dura está esa película, qué terrible. Porque durante la guerra, ella y su hija, una adolescente, viajan y son agredidas por un grupo de soldados enemigos. Fue considerada símbolo viviente de su país. Y aunque solo se casó una vez, se le atribuyó un romance con Cari Gran. Sí, cuando filman la película del bote, no recuerdo el nombre. Ella va de Nana, de los hijos de él, y tienen que vivir en un bote anclado. Una comedia muy divertida. Y se habló mucho de este romance. Pero ella regresa finalmente a Italia. Y el otro pues se queda ahí muy quietecito. Le valió dos mujeres de Vittorio de Zica en 60, un Oscar como la mejor actriz. Sí. Fue considerada símbolo viviente. Fue nominada como mejor actriz también por Matrimonio a la Italiana de 64. Recibió un Oscar honorífico por el oro de Nápoles, las noches de Cleopatra, África bajo el mar. Fue detenida por problemas fiscales. Estuvo en el bote en 82, ¿se acuerdan? Sí, 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 por evasión de impuestos. Sí. Tuvo un pleito muy sonado con el Estado italiano. Ella adquiere algunas obras de arte y quiere justificar a través de esta compra el gasto y esa evasión de impuestos. Y los abogados le sugieren el mismo Carlos que salga y que fuera del país, ella puede arreglar todo, sus abogados. Y ella dice que no y va a la cárcel y ahí con muchas mujeres con las que comparte aparentemente su celda y la cárcel, pues logra despertar la simpatía de todo el mundo. En 2002, Sofía Loren rechazó una oferta para posar desnuda en Playboy, por respeto a mis hijos y porque soy una mujer grande, dijo. Pero le ofrecieron a la nota. Ya grande, pero totalmente bella, es la pareja de Jack Lemmon en dos gruñones. Posó, sin embargo, para un calendario Pirelli, son los que fabrican... Autos. No. ¿No? Llantas. Llantas, pero... Llantas. Presentaba atrevidas fotos de hermosas mujeres luciendo nada más que con pendientes de brillantes de una reconocida marca. Sin embargo, ella apareció con un traje negro, diseñado por Giorgio Armani. Ah, hijo. Bueno, total, que es una de las más grandes estrellas de la cinta de plata. Su hermana María, que siempre la envidió, y que la madre nunca pudo introducir al cine como lo hizo con Sofía, y de esta manera tener una vida muy cómoda. Se casa con el hijo de Mussolini, María, y tiene una hija, y entonces ese es su mayor orgullo de Sofía, porque su hermana sí logra tener bebés antes, y entonces, aunque le costaba trabajo decir que su sobrino era nieta de Mussolini. ¿Ya viste La amante de Mussolini? No. Qué película tan cruda, ¿eh? Sales, pero estremecida el alma. Es una película muy curiosa, fíjate que ni siquiera es película, es una serie de documentales que revelan los problemas que meten a Italia. ¿Te acuerdas que tenía Abyssinia, no? Sí, así era. Y ese fue el problema internacional, y luego se mete a la Segunda Guerra Mundial como aliado de... Del eje. Ah, de Hitler. Sí. Incluso lo rescata en una acción muy atrevida, Hitler, de manos de los que lo querían echar del poder. Pero esta película, La amante de Mussolini, pues está actuada en, haz de cuenta, un teatro. El puro escenario cambia aparentemente, y todo lo demás son documentales. Pero está, según dicen, basada en hechos reales de una mujer con la que Mussolini de joven tuvo, cuando era rebelde y empezó a entrar en la política, tuvo romance y luego un hijo. Y ella se convirtió en rebelde a morir cuando él se encumbró, y nadie le hacía caso al grado de que la encierran en un manicomio. No te la pierdas. No, no, no. La amante de Mussolini. Es muy interesante, y está en cartelera, y el cine está vacío. Bueno, pues, la conclusión de Mussolini fue clara. Ah, claro. ¿Petachín? Claro. Ay, qué horrible cuando los agarran los partisanos y los cuelgan de los pies. Terrible. Y los exhiben así, para que la gente los escupa o los... Los vea y los ofenda, y ahí está la historia gráfica, porque las fotografías existen. Se permitió que todo el mundo tomara fotografías, no solo la prensa, sino quien fuera. Terrible. Yo creo que es una de las muertes más espantosas y más dramáticas en su documentación. Tú y yo conocimos a un combatiente de esa guerra, Carlo Copcioli. Ah, claro que sí. Y él hace algunas reseñas en sus relatos de los días vividos. Terrible. El que tiene como centro su mejor obra, Fabricio Lupo, una novela. Y es precisamente acerca de la guerra. Sí. Y su mejor obra de todos los días, amar a los animales, sobre todo a los perritos. No, a los insectos. Era incapaz de matar una mosca o pisar una hormiga. Sí. Y estaba muy decepcionado de que en México, ya en sus últimos días, de que en México no se le reconocía su talento literario, mientras que en Italia había recibido chorrocientos premios. En ese sentido lo sentía yo un poco amargado, porque pues no era... Su obra ya está. ¿Qué necesidad tenía de reconocimiento? Además decía, y hablo, escribo en español mejor que tantos. En español. Y sí es cierto. Sí, era cierto. Y sí, era Bäcchio. Y sí, era cierto.